La razón de ser de este premio es dar un reconocimiento a aquellas personas emprendedoras que salen de la universidad. Como ha avanzado nuestro decano Héctor Sala, al principio del acto, el CIEU, que nos centra de iniciativas emprendedoras universitarias, nos dedicamos fundamentalmente a asesorar a aquellas personas que proceden del mundo universitario o que están en la universidad a asesorar en proyectos emprendedores. No solo proyectos emprendedores, sino que también intentamos transmitir lo que serían las actitudes emprendedoras. Sí que es cierto que nos estamos centrando más en aquellas empresas o aquellos proyectos que no tienen ciertas características tecnológicas. Bien, como decía Héctor, el primer premio tiene que ver con la idea emprendedora. Este premio se basa en un business plan, en un canvas o lo que sería el desarrollo del Lean Startup. O sea, se basa en la idea por escrito, pero el premio a la persona emprendedora lo que intentamos es dar reconocimiento a aquellas personas que han mostrado de una forma u otra que son emprendedoras. De hecho, los criterios a través de los cuales o a partir de los cuales se otorga este premio tienen que ver con el espíritu y la iniciativa emprendedora, acciones emprendedoras o intraemprendedoras, o sea, aquello de ser emprendedor en empresas ya establecidas, la originalidad y grado de las acciones llevadas a cabo y también, en cierta medida, la viabilidad a medio y largo plazo, viabilidad técnica, comercial, económica, etcétera, de los proyectos. Y también la trayectoria emprendedora. Con esto quiero decir que no esperamos solo o que no premiamos solo a aquellas personas que ya han creado una empresa, sino a aquellas que están en proceso y también a aquellas que muestran ciertas características intraemprendedoras. Entonces, en base a estas características, a estos criterios, hemos decidido quiénes son los premiados y en el día de hoy tenemos siete categorías, las iremos diciendo una a una y como hemos hablado anteriormente con las personas premiadas, pues disponéis de cinco minutos para explicar vuestra historia emprendedora y después os daremos el certificado y también haremos una foto para que pase a la posteridad. Pasamos a la tercera categoría, que es la categoría ESAJET y la persona premiada es Laura Tienda. Hola a todos y a todas, como han dicho, soy la Laura Tienda. Yo actualmente soy técnica en el archivo comarcal del Baix Ebre, que se sitúa en Tortosa, y cuando me vinculo al mundo de los archivos, una de las cosas que más me sorprende es que la gente de pie, la ciudadanía, no tienen ni idea de que los archivos somos instituciones públicas, que tenéis acceso, sí que tienen clarísimo que pueden asistir a las bibliotecas o a los museos, pero no así con los archivos. Dándole vueltas me doy cuenta de que nos enseñan a todos el acceso a las bibliotecas o a los museos en la escuela. Y entonces me planteo, ¿qué está fallando para que en la escuela no se esté explicando de que tenéis acceso también a los archivos? El trabajo de final de máster en la ESAJET me permite analizar un poquito este asunto. Entro en una plataforma cultural en la cual vamos colgando los archivos, todo lo que estamos ofreciendo a nivel educativo y didáctico. Analicé un total de 33 archivos que ofrecen 56 actividades, pero por otro lado miro el mercado, ¿qué nos están pidiendo las escuelas? Lo que me doy cuenta es que las escuelas lo que quieren es que sus alumnos sean activos en su aprendizaje. Pensar que nos estamos remontando a la pedagogía de Montessori, de Pestalozzi, lo que buscan es que sean ellos los que experimenten. Analizo lo que ofrecemos en los archivos y me doy cuenta de que la mayoría de archivos lo que hacen es visitas. Visitas a las instalaciones o powerpoints, como el que estoy haciendo yo ahora, en los que se explican las funciones del archivero. Es decir, ¿qué hacemos los archiveros? ¿Cómo tratamos la documentación? Pero no lo que se va a hacer en un archivo o lo que encontraréis si vais a un archivo. ¿Qué tenemos en los archivos? Documentos, pero documentos super variados, desde documentos de los ayuntamientos, pero también lo típico que uno espera de pergaminos, códex, pero también tenemos fondos fotográficos que representan todo lo que ha ido pasando a lo largo de la historia en las diferentes ciudades, en las diferentes comarcas, a las cuales tenéis acceso y podéis poner en vuestros trabajos universitarios o proyectos, todos los que os podéis imaginar en cuanto a documentaciones, en los archivos, planimetrías, callejeros, carteles de todo tipo, de exposiciones, de cosas que se hagan. Y luego todo lo que actualmente se está creando de documento electrónico. ¿Por qué la gente no viene a pedirnos esto? ¿Qué es lo que hago yo que sea diferente? Creo un taller, creo un taller en el que pueden venir los alumnos y pueden tocar la documentación, pueden investigar qué es lo que se hace en un archivo. ¿Qué tiene esto de novedoso? Dereis, bueno, talleres, hace ya tiempo que se hacen talleres, pues, pues, de excavaciones arqueológicas en museos. ¿Qué tiene esto de importante? Pues que en los archivos hay dos hándicaps a los cuales nadie había dado una salida. El primero de estos hándicaps es que la documentación es única, es antigua. Si los alumnos toquetean estos documentos, los acabarán rompiendo, ¿no? ¿Qué se hacían los archivos? Fotocopias de los documentos o aquello típico, ¿no? De plastificar y hacer un cuaderno en el que uno va contestando las preguntas. ¿Qué hago yo? Pues algo tan fácil como hacer falsificaciones de documentos. Cojo papeles de diferentes gramajes, con una impresora color, imprimo PDFs de los documentos y les doy el aire antiguo. ¿Qué consigo con esto? Pues, bueno, que los alumnos cuando vienen tocan documentos. Ellos no se dan cuenta de desencopias. Yo se lo digo, obviamente, no es cuestión de engañar. Pero sí que tienen esa sensación de que ellos están investigando y están cogiendo documentos antiguos. ¿Cuál es el otro hándicap? Si tienen que investigar, ¿cómo van a venir un grupo de alumnos? ¿Y qué van a investigar cuando vengan? Es simplemente guiarlos un poco. ¿Qué hice yo? Busqué un personaje. Un personaje polifacético, en este caso de la ciudad de Tortosa. ¿Y qué es lo que les proponía? Que intentasen, a través de los documentos que esta persona había dejado a lo largo de su vida, reconstruir quién era él. Cosas tan fáciles como partidas de nacimiento, sus cualificaciones académicas, noticias del periódico. Bueno, el caso es que vienen y entre ellos van trabajando en grupo y van sacando esta información. Aquí tenéis un ejemplo de los documentos, cómo vamos haciendo. Y, bueno, los alumnos vienen y lo disfrutan. Resultados. Más de 500 alumnos nos vienen a visitar cada año para hacer este taller. Pensar que Tortosa tiene 4.000 habitantes. Es decir, que llevamos ocho años haciendo el taller y continuamente van viniendo. Y luego que nos hemos convertido en referente. Los otros archivos han visto que esto es posible, que se hace visible la faena que tenemos, que se hace visible que somos públicos que podéis venir. Y, bueno, esa ha sido mi aportación y la innovación. Deciros que localicéis los problemas, que busquéis soluciones y os haréis necesarios. Es decir, que no os dé miedo hacer cosas diferentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video